Ey, se fueron por el Trunk. Oh, 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 oh. Yo gané 23, el nuestro 24. Con una mojita, me echa pajita. Con un pecajito, me echa chupito. Con una peseta, me echa lengüeta. Y con un medio palo, me echa tres calas. Con una mojita, me echa pajita. Con un pecajito, me echa chupito. Con una peseta, me echa lengüeta. Y con un medio palo, me echa tres palos. Toque, toque la leche, la leche, la leche, 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 toque 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 la leche, to Completa, 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 la tremenda vereta, completa, 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 me pides que se lo veta. Coge la leche, la leche, la leche, coge la leche, la leche, la leche, coge la leche, la leche, la leche. Me pides como pa' que la cara sea leche. Coge la leche, la leche, la leche, coge la leche, la leche, coge la leche, la leche, la leche. Me quites como pa' que la cara sea leche. Y nada más que piensas, tate en guinca, Y una ma' que piensa, trate en follar. A todos los hombres los tienen más. La meta te andas buscando poquimina. Y una perro, te coge, te parte, te parte. Yo busco que la chile es que me empaque. Va a partirte, entonces, pa' que dejarte. La calle bola, yo voy a engrasarte. Ya te mordieron por moticia en fuego. Ya te mordieron por 23 y J. Me enteré que aparente silicona. Me enteré que está buscando la pelota. Oye, que sal a ma' de cúmarle con sal. Sal a ma' de cúmarle con sal. Si yo te hago la media. Tú me haces la pala, papo. Toque la leche, la leche, la leche. 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 Me quites condo pa' que en la cara se la eche. Toque la leche, la leche, la leche. Toque la leche, la leche, la leche. Toque la leche, la leche, la leche. Me quites condo pa' que en la cara se la eche. Caballero, no encanta, pues canta. Ay, el gato. Encanta con sentimiento. Milas de fondo sentando el tonto. Oye, oye, directamente a la casa, payaso Directamente, pa' que nada pa' pelazo Dani es 23, neto es 24 Rayo, 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 Rayo Uga to' un motherfucker Michelito Boutique